Hey guys, this is Ganchem, welcome to WTN Celebrity, subscribe our channel for more updates. Educado por amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner El Presto tiene 28 años, se rotula como periodista y fue candidato a primer legislador en Córdoba del Partido Libertario que lidera José Luis Esperta a nivel nacional. Nació en Entre Ríos, pero se mudó a Córdoba para estudiar en el Colegio Universitario de Periodismo. En público se presenta como director del portal de noticias Data 24. En la intimidad, conforma la mesa chica de un intimidante grupo de jóvenes militantes ultralibertarios, que agrede, descalifica, apremia, coacciona y amenaza de muerte a dirigentes políticos y periodistas que piensan distinto a la ideología liberal de Espert, Ricardo López Murphy y Javier Milei. La primera denuncia, la presentó Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta, quien denunció a título personal a Presto Felipo en el área de cibercrimen de la justicia por los amenazantes mensajes publicados en su perfil de Twitter. El joven youtuber vaticinó un estallido social en las próximas semanas y aseguró que la ex primera mandataria no va a salir de ese caos. Te queda poco tiempo, le juro. Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera, junto con tus crías políticas, en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo. Otra de las denuncias contra el militante liberal la presentó la diputada nacional Gabriela Esteves, del Frente de Todos, ante la Fiscalía de turno de la ciudad de Córdoba. En esta denuncia penal, el Presto fue imputado días atrás. La legisladora había solicitado que se investigue lo ocurrido bajo la figura penal de amenazas, instigación pública a cometer delitos o suscitar tumultos o desórdenes, apología del delito y violencia contra la mujer. La denuncia de la diputada señala que el tenor de los dichos de Presto Felipo, en su condición de influencer, tiene la entidad suficiente para instigar, impulsar y barra o determinar a cualquier habitante del suelo argentino a cometer lo propuesto por el denunciado. Este tipo de manifestaciones públicas contienen expresiones de odio incompatibles con la convivencia democrática y conducen a individuos anónimos a sostener que los modos de resolución de las disputas políticas son a través de la violencia física, hasta la eliminación del adversario político, aseguró la legisladora del Frente de Todos. En la formulación de la denuncia, Esteves señaló que Presto Felipo no puede ampararse en la libertad de expresión para justificar la amenaza de muerte de la vicepresidenta de la nación, ni para contradecir el orden constitucional de recambios políticos. En mayo pasado, el intendente de Paraná, Adam Ball, denunció a el Presto por instigación a cometer delitos e incitación a la violencia previsto en los artículos 209 y 212 del Código Penal, con pena de prisión de 2 a 6 años, por haber incitado a los trabajadores de la municipalidad a que vayan a su casa y le prendan fuego con la familia adentro. La amenaza la dejó grabada en un video subido a Youtube el 2 de mayo del 2020, que se titula Violadores y asesinos libres. ¿Dónde están las feministas? Gracias. 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 Gracias.